La entrevista es el prófugo de la justicia y líder del partido Perú Libre, Vladimir Serrón. El ha anunciado en esta entrevista con el diario El Correo que no se va a entregar a las autoridades. El condenado por el caso Aeródromo Huanca ha indicado que se encuentra en el país efectivamente, pero aseguró que cuatro países ya le han ofrecido asilo político. El exgobernador de Junín ha manifestado que existe una persecución política en su contra y que la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue parte de este golpe de Estado en contra del exmandatario Pedro Castillo. También ha considerado que la jefa de Estado fue desleal al partido, a su persona y también al pueblo. Bueno, yo me entregaría a la justicia, pero no a la justicia. Justamente el haberme entregado anteriormente, considero que ha sido un error. Pero eso no se resuelve entregándome. La percepción es perpetua. Los órganos de justicia están orientados y direccionados e instrumentalizados para lograr las sentencias y las inhabilitaciones de, en este caso, los líderes que se atreven en este caso a ser contestatarios al sistema. Definitivamente a mí el sistema me ha percibido como una amenaza política, a mí y al partido. Desde aquel entonces, desde nosotros haber convocado a la unidad de izquierda en enero del año 2019, es que se acelera un proceso fugaz, rápido y arbitrario que me conduce a la sentencia y, lógicamente, nos priva de todos los derechos que te he mencionado. No estoy fuera del país, ni pienso estarlo, porque la lucha política del partido es aquí nuestra patria. Aunque yo le agradezco a cuatro países hermanos que se han interesado por querer ayudarnos para salvaguardar nuestra integridad. Pero nosotros, respetuosamente, les hemos agradecido y no hemos tomado ninguna de esas ofertas. Dina Boluarte realmente se involucra a la campaña a partir de la segunda vuelta. Porque en la primera vuelta prácticamente era inexistente su participación. Entonces, es a partir de la segunda vuelta en que se pone a trabajar, organizar grupos de apoyo, etc. para lograr ya la presidencia que estaba a un paso. Yo considero que Dina Boluarte ha sido parte del golpe de Estado. Yo considero que la señora fue desleal al partido, a mi persona, al presidente Castillo y, sobre todo, al pueblo. La señora, ya que rumoreaba hace mucho tiempo, inclusive la última vez que vi a Castillo, el año 2021, el 6 de diciembre, yo le advertí que Dina Boluarte estaba organizando ya un gabinete paralelo. Eso, más adelante, es congruente con que Castillo lo retira del ministerio 12 días antes del golpe de Estado.